Y nuevamente hoy recorriendo la ciudad, pero por otras arterias, la parte del alto, nuestros compañeros estuvieron tomando imágenes de cómo está nuestra ciudad cubierta de nieve, cómo están las calles. Compartimos las imágenes. Compartimos las imágenes. Compartimos las imágenes. Compartimos las imágenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.